Música Bienvenidos, queridos hermanos a la Santa Misa de hoy, domingo 24 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro. En este día que el Señor nos regala, vamos a encomendarlos a cada uno de ustedes para esta Eucaristía. Y en la homilía vamos a hablar un poquito acerca de los sacerdotes. En medio de tantos escándalos que se presentan en la iglesia, en medio de tantas adversidades, en medio de tantos cuentos y cosas que salen de los sacerdotes, hoy la Palabra de Dios nos va a dar una enseñanza muy bonita acerca de los sacerdotes. Por eso les invito a prestar atención, vamos a leer Hebreos capítulo 5, que es la Carta Sacerdotal. Por eso les invito a vivir esta Eucaristía. Y aquí en los comentarios les invito a colocar el nombre de tu párroco, de tus sacerdotes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! Con mucha fe y gozo celebremos este domingo, Día del Señor, diciendo a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, a Dios en el cielo. Gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, pasan los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, por tu gloria inmensa. Señor Hijo Unigénico, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, lo que quita del mundo, el pecado del hombre, ven piedad, Señor, piedad de nosotros, lo que quita del mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, nuestra suplicar. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ven piedad, Señor, piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, porque tú solo eres santo, solo el Señor, solo el Altísimo, solo el Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo, vive y reina, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Nos sentamos, hermanos, y escuchamos la Palabra de Dios. Lectura del profeta Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen, alamen y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al grupo de los sobrevivientes de Israel He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra Entre ellos vienen el ciego y el cojo La mujer encinta y la que acaba de dar a luz Retorna una gran multitud Vienen llorando Pero yo los consolaré y los guiaré Los llevaré a torrentes de agua Por un camino llano en el que no tropezarán Porque yo soy para Israel un padre Y Efraín es mi progenitor Palabra de Dios Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Todos Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor Y estábamos alegres Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Todos Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte, Señor Y entre gritos de júbilo Cosecharán aquellos que siembran con dolor Todos Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Al ir iban llorando, cargando la semilla Al regresar cantando vendrán con sus gavillas Con sus gavillas, todos Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Tú eres sacerdote eterno, come el Quisidet Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres Y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Ya que Él mismo está envuelto en debilidades Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo Debe ofrecerlos también por los suyos propios Nadie puede apropiarse ese honor Sino sólo aquel que es llamado por Dios Como lo fue Aarón De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote Se la otorgó quien le había dicho Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la Escritura Tú eres sacerdote eterno, come el Quisidet Palabra de Dios ¡Gracias a Dios, Señor! Por los poetas que nacen, por las flores del camino Por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos En aquel tiempo Al salir Jesús de Jericó En compañía de sus discípulos Y de mucha gente Un ciego llamado Bartimeo Se hallaba sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno Comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Muchos lo reprendían para que se callara Pero él seguía gritando todavía más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo entonces Y dijo Llámenlo Y llamaron al ciego Diciéndole Ánimo Levántate Porque Él te llama El ciego Tiró su manto De un salto Se puso de pie Y se acercó A Jesús Entonces Le dijo Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego Contestó Maestro Que pueda ver Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Al momento Recobró la vista Y comenzó A seguirlo Por el camino Palabra Del Señor Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la onda de sentarse por favor Buenos días para todos Vamos a compartir La palabra de Dios Hoy La carta a los hebreos Capítulo 5 Versículo 1 Y siguiente Hoy la palabra de Dios Habla acerca De los sacerdotes Hablar de un sacerdote Tiene dos opciones Por un lado Están las personas Que hablan mal De los curas ¿Lo han escuchado? ¿Conocen alguno? Y por otro Por otro lado Hay personas Que hablan bien De los curas Nosotros podemos decir Lo que se nos venga en gana Lo que se nos ocurra Lo que queramos De los sacerdotes Y usted puede ver que Hay gente que habla Pestes Y dice Barbaridades Es que yo vi Es que yo visto Es que yo observado Es que a mí me dijeron Es que Es lo que habla Y hay gente Que habla Maravillas De los sacerdotes Miren A nosotros No nos debe importar Lo que la gente Diga de un sacerdote A nosotros Nos debe importar Lo que la Biblia Diga Del sacerdote Y esta es la tercera opción Hay gente Que le cree A los que hablan mal Hay gente Que le cree A los que hablan bien Pero nosotros Debemos creerle A lo que dice La palabra De Dios ¿Usted sabe Que dice La palabra de Dios De los sacerdotes? No ¿verdad? Porque eso no oímos Porque eso No lo escuchamos Para nosotros Es más fácil Escuchar A la señora Chismosa Del pueblo Que anda diciendo Muchísimas cosas Que el cura Es gordo Que el cura Es flaco Que el cura Es platero Que el cura Es mujeriego Que el cura Es yo no sé qué Que el cura Es yo no sé qué Que el cura Es yo no sé qué Y pare de contar Para nosotros Es más fácil Escuchar A la gente Que va a la iglesia Que habla bien Del sacerdote Y que lo defiende Que dice Que el padre Es puntual Que el padre Es responsable Que el padre Es cariñoso Que el padre Atiende al pueblo Para nosotros Es más fácil Escuchar a la gente Pero lo que más Nos cuesta a nosotros Es oír Lo que dice La palabra De Dios Del sacerdote Hoy yo quiero leerles Lo que dice La palabra De Dios De los sacerdotes Para que ustedes Y yo lo tengamos Presente Y cuando llegue La gente A hablarnos bien O hablarnos mal Ustedes y yo Digamos Yo ya sé Lo que dice La Biblia De los sacerdotes Yo ya lo sé Yo ya lo sé Ahorita en este tiempo Que hay tantos escándalos ¿Han escuchado De los escándalos? Ahorita en este tiempo Que hay tantas barbaridades Tantos comentarios Tantas cosas Ahorita en este tiempo Que se oyen De por allá Yo no sé dónde Un cura que hizo esto Un cura que hizo aquello Un cura Siempre, siempre Se hablará del cura En negativo Y será noticia Cuando comete un error Decía alguien Los curas son como Los aviones ¿Quién habla De los aviones? Nadie ¿Cuándo se habla Del avión? Cuando se cae Se cayó un avión Se murieron tantas personas Y de resto Los aviones pasan a diario Bueno aquí en Venezuela Poco pasa Antes pasaban más Los aviones pasan a diario Por el cielo Y nadie los toma en cuenta Pero cuando se cae Un avión Enseguida Se habla del avión De lo que Así son locuras De locuras Nadie habla Pero cuando uno Comete un error En ese momento Se habla De todos en general Ahora escuchen Lo que dice La palabra de Dios Hebreos Búscalo en tu casa Porque yo sé que a usted También le han abordado Y le han dicho Muchas cosas De los sacerdotes Positivas o negativas Pero oye Escuche lo que dice La palabra de Dios Hebreos capítulo 5 Versículo 1 Y siguiente Oído al tambor Paren la oreja Hermanos Todo sumo sacerdote Es un hombre Todo sumo sacerdote Es un hombre Es un qué Hombre Es un hombre Es que las mujeres Queremos ser monja Curas Queremos ser sacerdotisa Todo sumo sacerdote Es un Hombre Para ser sacerdote Debe ser Hombre San Marco Capítulo 3 Versículo 15 16 Jesús subió Al monte Y llamó A doce Y eran hombres Hay personas Que siendo mujer Pueden brincar Si Ahí está el convento Ahí está la mojita Que pueden ser Claro que si Todo sumo sacerdote Es un hombre Escuchen Oigan Que más Escogido Entre los hombres Pero no es un hombre Cualquiera Es un hombre Escogido Es un hombre Llamado Es un hombre Invitado Aquí en la comunidad Cuántos seminaristas Tenemos Cuántos Dos Y están en el seminario Estudiando para Sacerdote Cómo se hace Cómo se forma Cómo se prepara Un sacerdote Va al seminario Ninguno De los dos Dijeron Yo voy a ser cura Mire Nómbreme a mi cura No Se fueron al seminario Y allá están Uno lleva como Cuatro años Cinco años El otro ya como Dos o tres Y ahí están Estudiando en el seminario San Francisco y Torres Están estudiando Y el otro También está estudiando Los dos Están Estudiando Para ser Sacerdote De aquí a ocho años Ellos dirán Si van a ser Sacerdotes O no Es un hombre Tomado entre los hombres Escuchen Y está constituido Para intervenir En favor de ellos Ante Dios Y cuál es su función Intervenir En favor De ellos Ante Dios Por eso ustedes verán Que viene el sacerdote A hacer la misa E invita al pueblo A que eleve su corazón A Dios Que dice la Biblia Del sacerdote Que es un hombre Que está tomado Entre los hombres Que va a ayudar Al pueblo A acercarse a Dios Eso dice la Biblia A ver El párroco El sacerdote Que viene Viene a ayudarlos A ustedes A acercarse a Dios Les enseña a orar Les enseña la catequesa Y les celebra la misa Esa es la misión Del sacerdote Y tiene que cumplirla Tiene que hacerlo Tiene que hacer Oraciones Junto al pueblo Para llevarlas A Dios Oigan lo que viene Escuchen Para ofrecer dones Y sacrificios Por los pecados Escuchen El sacerdote Ofrece la misa Donde se ofrecen dones El pan y el vino De sacrificios Por el pecado Escuchen Miren lo que viene Paren la oreja Él puede comprender A los ignorantes Y extraviados Ya que el mismo Está envuelto En debilidades Él puede comprender A los ignorantes A los débiles Porque el también Tiene debilidades ¿Cuál es el error Más grande De un cristiano O de una persona? Creer que el cura Es Inmaculado Que el cura No comete Pecado Dice la palabra de Dios Él puede comprender A los pecadores Porque el también Tiene debilidades Si El cura También peca Si usted Pelea con su esposo Si usted Se echa la cerveza Se emborracha Si usted Es chismoso Chismosa Si usted Ha robado Si usted Ha cometido Errores El cura También Tiene Errores Lo que pasa es Que los errores Del sacerdote Son Públicos Y los errores Tuyos y míos Los tapamos Para que nadie Se dé cuenta Él puede comprenderte Por eso Cuando usted Se va a confesar Y va donde el sacerdote A decir los pecados El sacerdote No le va a decir Usted no tiene salvación Usted no tiene remedio Usted se va a condenar No señor Él te comprende Y te dice Sal de esa casa Sal de ese mugrero Sal de ese sucio Bárrelo Límpialo Oye Tiene debilidades Claro que sí Puede comprendernos Claro que sí Emma Venga para acá La Biblia un momentico Haga por favor Ustedes van a escuchar Lo que dice la Biblia Acerca de los sacerdotes Para que usted Lo pueda Comprender Para que usted Lo pueda analizar El libro De Levítico En el capítulo 21 Levítico Vamos a leerlo aquí Por favor Levítico capítulo 21 Versículo 8 Escuchen Levítico 21 8 Para aquellas personas Que creen Que es que los curas Bajan del cielo Que es que los curas No son seres humanos Que es que los curas Son inmaculados Que el padre No se puede molestar Que hay padres Que no pueden Hacer nada malo Que tienen que andar Siempre con las manos Juntas Que tienen que andar Con una uriola Miren lo que dice Levítico Levíticos 21 8 Escuchen con atención Lo tendrás Por santo Léalo un poquitico Atrás para ver De quien se trata Eh Donde está 21 8 Aquí Pues De aquí Escuchen El 7 Pues el sacerdote Está consagrado A su Dios El sacerdote Está consagrado A su Dios Es cosa sagrada Y miren lo que dice Levítico 21 8 Lo tendrás Por santo Repítalo de nuevo Escúchenlo Lo tendrás Por santo Que dice la Biblia Del sacerdote Como lo debemos tener Por santo No dice la Biblia El sacerdote Es un santo Sin pecado No Dice Que el pueblo Debe tener Al sacerdote Por santo Cosa Sagrada Nunca 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 Usted va a encontrar A un sacerdote Sin pecado Nunca Aunque sea mal genio Tiene Nunca Pero Levítico Dice Que al sacerdote Lo tendrás Por santo Que significa Por santo Miren A mi me gusta mucho Venir a esta comunidad Y les confieso Voy a todas Voy a todas Y me gusta mucho Venir a esta comunidad ¿Saben por qué? Porque cuando yo saludo A la gente La mayoría Le dice al Padre Bendición Padre Bendición Padre Al menos de frente Son capaces De decirle al Padre Padre Bendígame ¿Qué significa? Bendígame Bendición Padre Significa Que están Reconociendo En el sacerdote A una persona Que puede traerle La bendición De Dios A una persona Que es consagrada ¿Usted le pide La bendición A cualquier persona? No señor Usted le pide Yo he conocido A gente Que ni al papá Ni a la mamá Le pide la bendición Pero el sacerdote Le dice Bendición Padre Junta las manitos Cuando Levítico Nos dice Al sacerdote Lo tendrás Por santo Significa Que nosotros Tenemos errores Que tenemos falla Pero el pueblo Debe reconocer En el sacerdote La santidad Por eso Antes de hablar De un sacerdote De criticarlo De chismear De decir cualquier cosa Tenga cuidado Sea Quien sea Padre Pero es que yo lo vi Es que yo lo vi Es que yo me di cuenta Estos ojos Que se lo van a comer La tierra Vieron al cura Tomando miche Vieron al cura Con una mujer Vieron al cura Robando Vieron al cura Al sacerdote Lo tendrás Por santo Es decir Respétalo Escuchen Por qué Pues él Es quien ofrece El alimento A tu Dios El sacerdote Lo tendrás Por santo Porque él Se encarga De ofrecer El alimento Se encarga De ofrecer El sacrificio Ante tu Dios Por eso Debes tenerlo Por santo Tenemos fallas Si Tenemos errores Si Tenemos dificultades Si Pero lo tendrás Por santo Lo respetarás Siga por favor Miren lo que dice La carta a los hebreos Puede comprender A los débiles Porque él también Tiene debilidades Escuchen Por eso Así como debe Ofrecer Sacrificios Por los pecados Del pueblo Debe ofrecerlos También Por los suyos Propios Entonces Entonces el sacerdote No se reconoce Santo No dice Yo soy un santo No señor Cuando rezamos En la santa misa ¿Se acuerda? El yo confieso ¿Se acuerdan? Yo confieso Ante ustedes hermanos ¿Qué más dice? El yo confieso ¿Lo olvidó? ¿Cómo dice el yo confieso? Yo confieso Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Eso también lo dice El cura ¿O no? El cura no dice Yo reconozco Señor Que el pueblo Pecó Yo reconozco Señor Que el pueblo Un pecador No Dice Yo confieso Yo reconozco Ante ustedes Ante todos Que he pecado Que soy pecador Y peco De pensamiento De palabra De obra De omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Por eso ruego A Dios Por eso ruego A los santos Que me ayuden Dice la palabra De Dios Que el ofrece Sacrificios Por sus pecados Y por los pecados Del pueblo El sacerdote Si peca Es un pecador Hasta el papa Peca Pero dice la palabra De Dios Que lo tendrás Por santo decir Lo respetarás Entonces ahora Fíjense Hay gente que critica Que difama Que calumnia Que dice A mi no me gusta A mi no me gusta No me gusta No me gusta Pero no me gusta Para nada Que hablen mal De un cura Nunca Nunca me gusta Una vez fui a comer Y un hombre Se sentó Y empezó a hablarme Peste de un sacerdote Me he parado Y le he dicho Mire Haga el favor Y respete Pero es que es verdad A mi no me interesa Tu verdad Respete a los sacerdotes Y apare y me fui No le presté más atención Un día Yo no sé Mire Le recomiendo Que vean la película Del santo El santo padre Pío Petrachina Se acercó Un hombre A hablar mal De los curas ¿Sabe que hizo El padre Pío? Agarró Se arremangó La mano Y le ha zampado Un cachetón Le dio Una sola cachetada Y le dijo Miserable Sinvergüenza Puede ser Un cura Pecador Pero usted De los curas No le permito Se va Y lo sacó Correndo Miren la película Y yo me quedé Y le dije Eso me faltó Se le dio Un lamparazo Miren la película Para que se den cuenta Y ese hombre Se convirtió Y fue amigo Después del padre Pío Pueden ver la película Del padre Pío Para que se den cuenta Oigan Puede comprender Porque también Tiene debilidades Ofrece sacrificios Por los pecados Del pueblo Y por los suyos propios Nadie Puede apropiarse Ese honor Nadie puede decir Es que yo soy cura Porque quiero ¿Saben cuál es la diferencia Entre un pastor Y un cura? Que el pastor dice Se apropia el honor Y dice Es que yo soy pastor Del pueblo Y predico la palabra De Dios Amén Aleluya Y crean en Dios Y se salvarán Eso lo hace el pastor Para ser sacerdote Nadie se puede Apropiar Esa dignidad Ese cachet Esa grandeza Nadie Nadie Y yo me doy cuenta Que un sacerdote Es grande Y yo me doy cuenta Que un sacerdote Tiene un honor Y tiene ante Dios Una grandeza Impresionante En todo momento Me he dado cuenta De eso Más ahorita Allá en Santa Rosa Los políticos Están locos Buscando al cura Y eso Me han mandado citas Me han mandado mensajes Me han llamado Y yo digo ¿Y por qué? Es que el cura del pueblo El pueblo lo respeta El pueblo lo quiere En Santa Rosa Y el pueblo Vamos a Llamar al padre Para que Nos tomemos una foto Allá Y la publiquemos Y digamos El padre Con La revolución El padre Con La oposición El padre ¿Qué cuento? Ahí yo me doy cuenta Y me mandaron A razón Me dijeron Díganle al cura Que se calle Díganle al cura Que no predique más Díganle al cura Que no se meta Con nosotros Que cómo es posible Que va a estar A hablar La gente Se nos está yendo La gente Se nos está Volteando La gente Se está corriendo A caramba Y yo predicando La palabra Digo Nadie puede Apropiarse Ese honor Esa dignidad Ese caché Podrán decir Miles de cosas De locura Pero yo me siento Dichoso Feliz De ese sacerdote Ahorita Ahorita El El siete Día de la Virgen Del Real Cumplí cinco años De cura Cinco Cinco Y en estos cinco años Me sentí contento Feliz Y he trabajado Y he hecho mi trabajo Y yo digo Ese honor Me lo dio Dios Y nadie me lo puede quitar Nadie Ni aquí Ni en la otra vida Siempre seré sacerdote Y el padre Siempre será sacerdote Oigan Sino solo aquel Que es llamado por Dios Solo lo llamado por Dios Escuchen Como lo fue Aarón De igual manera Cristo No se confirió A sí mismo La dignidad De sumo sacerdote Se la otorgó Quien le había dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice Otro pasaje De la escritura Tú eres sacerdote Eterno Como Melquiseded Tú eres sacerdote Eterno Usted podrá dejar De ser mamá Porque se le murieron Los hijos Usted podrá dejar De ser casado Porque le murió La esposa Usted podrá dejar De ser médico Usted podrá dejar De ser docente Pero un cura Nunca dejará De ser cura Nunca Tú eres sacerdote Eterno Para toda la eternidad En esta vida Y en la otra Ese don Viene de Dios Por eso Dice la palabra de Dios A los sacerdotes Los debes tener Por santo Porque tienen Una dignidad Ante la presencia De Dios Más grande Que la de cualquier Ser humano Y esa dignidad Se la regaló Dios Se la dio Dios Si usted no lo respeta Y si usted no lo tiene Por santo Allá le entregará Cuentas a Dios Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Nos colocamos de pie Por favor Queridos hermanos Vamos a hacer Profesión De nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén El salmista Nos anima hoy A presentar Con alegría Nuestras necesidades Aquel que hace Grandes cosas Por nosotros Confiadamente Elevemos el alma En súplica Al que todo lo puede Y digámosle Ten compasión Y escúchanos Todos Ten compasión Y escúchanos Queridos hermanos Oremos Por la Iglesia Y sus ministros Para que La sirvan Con el gozo Y la alegría De quienes se saben Salvados Oremos Por la santidad De los fieles Y el aumento Y perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Religiosas Y matrimoniales Roguemos al Señor Ten compasión Y escúchanos Que el pueblo De Venezuela Y sus autoridades Políticas Se dejen guiar Por el Espíritu Santo Oremos para que El Señor Cambie nuestra suerte Y haga cesar Las causas Por las cuales Tantos ciudadanos Nuestros Se han ido Del país En busca De oportunidades Y de bienestar Que aquí no encontraron Roguemos al Señor Ten compasión Y escúchanos Oremos a Dios Por todas las personas Que están en tristezas Angustias Depresiones De manera especial Por los sacerdotes Que pasan por momentos De crisis Para que Dios Todopoderoso Médico de las almas Les cure Y les ayude A seguir adelante Roguemos al Señor Oremos a Dios Todopoderoso Por todos los sacerdotes Recién ordenados Que experimentan Su ministerio Para que Con entusiasmo Y alegría Sirvan a Jesús Hasta el último Suspiro De su existencia Roguemos al Señor Oremos al Señor Por todos los sacerdotes Que han pasado Por esta comunidad Por nuestros párrocos El Padre Marcos Graterol El Padre Liberio Que han venido Y han vivido En esta parroquia Para que Dios Todopoderoso Les bendiga Y les acompañe Roguemos al Señor Oramos por cada uno De nuestros párrocos Para que el Señor Les dé el don De la perseverancia Para que el Señor Sea su fortaleza En medio de las tribulaciones Roguemos al Señor O Dios Padre bueno De amor De misericordia Que nos has dejado El sacerdocio De tu Hijo Para conducirnos A la vida eterna Por medio De los sacramentos Escucha hoy Nuestras súplicas Y aquellas Que están En lo más profundo De nuestros corazones Y que a ti Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Es el momento De las ofrendas Vamos a darle Gracias a Dios Junto al pan Y al vino Vamos a presentar En el altar del Señor Nuestras ofrendas Amén Amén Vamos a ver Que es lo que trajeron Las personas En este día De ofrendas Las ofrendas Aquí en Venezuela Las hacemos De esta manera De los rublos Que la gente tiene En su casa Lo presenta Usted también puede Colocar su ofrenda En este día Descargando La aplicación Patreon Buscando Padre Marcos Galvis O la aplicación Paypal Busca Ayuda Padre Marcos Galvis Y coloca su ofrenda O a través De Youtube Ahí le indica Cómo se presenta La ofrenda Vamos a ver Por aquí Tenemos Los huevos Tenemos La harina La escaraota Y tenemos aquí Los aguacates Ah y el arroz Que Dios Que Dios le bendiga Gracias Vamos a colocarlo Por aquí Aquí tenemos Ella es la mamá De un seminarista La mamá De un seminarista Está en el seminario Agradecemos Su ayuda Su generosidad Y también Por haberle dado Un hijo A la iglesia Esperamos Dios mediante Que pueda Ser sacerdote Que pueda formarse Y prepararse Aquí nos trae Esto es Higiene personal Aquí tenemos El aguacate Aquí tenemos Los plátanos maduros Que Dios Le bendiga Y le multiplique Gracias Gracias Un fuerte aplauso Para la ofrenda De este día El que quiera Colocar su granito De arena Lo puede hacer En este momento El que quiera Colocar su ofrenda Se puede colocar De pie en este momento Y presentar su ofrenda Dándole gracias a Dios Por la vida Por la familia Por cada beneficio Recibido No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y hizo un sitio generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de cada uno de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Mira Señor Señor con bondad Y darte gracias Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy Tu familia Reunida Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Hosana 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 Bendito el que viene En el frente del Señor Por todos los cantos Cantamos para ti Bendito el que viene En el frente del Señor Por todos los cantos Cantamos para ti Hosana 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a los sacerdotes que han ido a la presencia de Dios, al Padre Rufo, al Padre Robert, al Padre Melo, al Padre Adolfo, Adelfo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, podemos darnos un saludo de paz. Con tu espíritu. No importa del sitio que vengas, si del campo o de la ciudad, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Danos la paz, danos la paz, danos la paz Queridos hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichos son los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde con ustedes nuestras almas hasta la vida eterna Amén 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 Amén. Déjame llenar tu corazón de paz, déjate amar, déjate querer, déjame llenar tu corazón de paz. Déjame llenar tu corazón de paz, déjame llenar tu corazón de paz. Déjame llenar tu corazón ante tus pies. A las sombras de tus alas me cobija tu poder A las sombras de tu amor yo me refugio Y ahí me dices otra vez Déjate amar, déjate querer Déjame llenar tu corazón de paz Déjate amar, déjate querer Déjame llenar tu corazón de paz Déjate amar Déjame llenar tu corazón de paz 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 Oremos, concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de verdad al pecado y renacer a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Hermanos, saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, y vamos a encomendar a sus cuidados maternales a todos los sacerdotes, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amados hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.